La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Este día desde luego vamos a hablar sobre el tema de la seguridad Un balance de la gestión del presidente Mauricio Funes Y los retos que vienen por delante Y es que el país está, digamos, viviendo uno de los peores momentos En cuanto a índices de criminalidad se refiere Los últimos meses previos a la transición de gobierno Se han visto marcados, digamos, por indicadores desenfrenados De masacres y atentados contra la corporación policial Las autoridades vinculan este repunte a otro tipo de estructuras Como lo dijo ayer el ministro de Justicia Y quien nos había confirmado también la participación en el programa de hoy Pero lamentablemente tuvo otro contratiempo Y desde luego fue uno de los principales argumentos al dar el balance De que el problema de la seguridad en el país tiene también otras aristas ¿De qué se trata? Bueno, cierto o no, la situación es preocupante Y lleva a evaluar la efectividad o desacierto de las políticas públicas Que se han desarrollado en los últimos años Veamos Ustedes recuerdan cuando con todo garbo El señor entonces ministro de defensa Y recién juramentado ministro de seguridad Munguía Páez dijo que iba a bajar el 30% los crímenes Todos nos quedamos Y este señor, ¿qué tiene? ¿qué sabe? Y el presidente dijo que lo apoyaba Bueno, de repente apareció la tregua Cuando la denunció el faro Dijeron que eran mentiras Que hasta amenazaron a Carlitos Dada Y a otros que eran mentiras Que eso no era cierto Nos ofende a los ciudadanos que nos tomen como tontos Porque nos están diciendo algo que estaba evidente Y los televisores entraban a los penales Lo cual yo no voy a discutir si tienen razón o no Pero se cambiaron a las personas a penales de menor Entonces ahora vienen Y nos vienen a decir A dar números que contradicen Lo que aquí nos están enseñando de la pequeña empresa Que es lo que está De las encuestas que ellos han hecho Y lo que las conclusiones de lo que se tiene Contar completamente lo contrario Y los ciudadanos Yo creo lo que dicen ellos Porque lo que dice el gobierno Es consistente con lo que han dicho todo el tiempo Mentiras Usábamos la operación en Vígeme Que decía Entre más gente metamos La responsabilidad se diluye Así siguen haciendo Miten comisiones ¿Para qué? Para no hacer nada El presidente Sáquez hizo una comisión Que por cierto creo que estaba Benito Lara ahí Hicieron una comisión Creo muchas comisiones Me acuerdo Sí, pero él era el encantado El comisionista Ese sacó una comisión de seguridad pública Que presidió Mauricio López Y sacaron un gran documento Que a saber en qué gaveta se quedó No pasó nada Y estaba consensado El hecho de ser presidente De una comisión En la asamblea legislativa Y en este caso de seguridad No son Los elementos necesarios Para tomar un ministerio ¿Por qué? Porque en la asamblea Sabemos Que muchas veces Los presidentes De las comisiones Son los que menos saben De lo que tienen que hacer El problema que tenemos Con la seguridad ciudadana Es que el enfoque Ha sido totalmente equivocado A mi criterio Todos estos años Posiblemente no hay una persona Idónea en este país Para manejar la seguridad Posiblemente No importa de qué partido El asunto El aspecto es que tiene que haber La capacidad Para buscar a dónde Hay personas que lo han hecho Porque hay ciudades En los Estados Unidos En América Latina Que han resuelto Y por qué no se va a contratar Así como se desperdician Esa cantidad de millones ¿Por qué no se contrata Una persona que realmente conoce Que enfrentó el problema Que lo puede dirigir Como lo hicieron Otros países Que han contratado A Giuliani de Nueva York Que resolvió el problema De Nueva York Los indicativos De la inseguridad No solo en el país Se dan Si los mismos Estados Unidos Lo han manifestado Desde el momento De que no han querido aprobar El FOMILENIO 2 Hasta que se resuelva El problema de seguridad Y otras situaciones adicionales Es producto De lo que realmente Existen en este momento En nuestro país Porque no se aprueba El FOMILENIO Mientras no se supere La inseguridad Aquí en El Salvador Entonces Esos ya son indicios Claros En donde se tiene que Tomar en cuenta Miren El 60% De la falta de inversión Se debe a la inseguridad Aquí la gente No quiere venir a invertir En una selección De fútbol Que no representa Nada Se interesan En buscar técnicos Extranjeros Y en un problema Tan grave Como el de la seguridad Este No se han preocupado Ningún presidente En buscar una solución Alterna ¿Qué presidente De los que hemos tenido Ha tenido Esa capacidad Para entender Que no debe De conformar Comisiones Con gente local Que no tienen Ni idea De lo que es La seguridad ciudadana Cuando dice Tenemos el 14.8% De muertos ¿Qué significa eso? 14 muertos Y .8 medio muertos Hay que hablar En porcentajes No se habla De muertos En porcentajes Se habla En cantidades Absolutas 14.3% De muertos Y ese .3% ¿Qué es? Pues le murió Una pierna Hasta en eso Estamos mal Se evalúa Este tipo de acciones El gobierno Solo justifica Que es mentira Como dice El señor El ciudadano Ministro De seguridad Que realmente Porque hoy hay que decir Las cosas con mucho cuidado Porque no lo demandan A uno Por millones Es importante Manifestar Lo que realmente Dice la población Nosotros creemos Que el gobierno Ya está siendo extorsionado Está siendo extorsionado Para obligarlo A sentar A negociar Con las pandillas A mí me da risa Oír al director De la policía Cuando dice Que por qué No denunciamos Es que mire Si el pequeño empresario Se autoprotege Hubieron varios empresarios Que nos manifestaban Miren Es mejor Pagar Que morir O sea Son manifestaciones De un pequeño empresario Cuando los llevan Y agreden Y delinquen Quitándoles El pan De cada día Entonces Hay lugares En todo el país En donde la policía Sabe muy bien Que está siendo extorsionado Al empresario Y no Este es un punto Es un punto Y no hacen absolutamente nada ¿Cómo puede Un gobierno Reconocer que hay un problema fuerte Grave Socialmente hablando Como es el impacto Y no hay un llamado A liderar Un proyecto Entre todos los actores ¿Cuántas veces Usted nos ha hecho la pregunta Y usted y todos Los que entrevistan De la pregunta A los funcionarios Y decir Mire ¿Cuál es el plan De seguridad que tiene? Ah es que no lo podemos decir Porque el problema Es que entonces Si la gente se da cuenta Ya no va a funcionar Mentiras Porque no ha habido Ningún plan Entonces Si no nos dicen Cómo están las cosas ¿Quién va a colaborar? Todo el mundo lo que hace Es lo que acaba de decir Ernesto La gente dice A lo mejor pago Y sobrevivo Mientras me voy de aquí Ernesto Vilanova Ernesto Vilanova Así es ¿Qué hace el justicia En este país? ¿Qué hace la Corte Suprema De Justicia? ¿A dónde están Estos jueces? ¿A dónde son castigados Los jueces que transan Con los maleantes? ¿Quién los supervisa? Eso Aquí estamos ¿Cuál es el aporte? ¿Qué tienen que decir Los jueces? Exacto ¿Qué tienen que decir La Corte Suprema De Justicia En este tema? Esa es la gran pregunta La Asamblea Legislativa Es aquella Que tiene que emitir Las verdaderas leyes Contra la inseguridad ciudadana Media vez Hechas las leyes Lo único que le queda A los funcionarios De seguridad Es cumplirlas La Policía Nacional La Policía Nacional Civil Debe de preocuparse Para mi gusto De tres problemas ¿Por qué? Porque el desarrollo De nuestro país Está frenado Por las extorsiones Está frenado Por los secuestros Que según decía La policía Ayer Aquí se pierden 150 personas Por mes En lo que va En lo que va del año Hasta el mes de abril Han desaparecido Aproximadamente 750 personas Y solo han aparecido Muertos 30 y los demás No han aparecido Pero no hay secuestro Entonces venimos Y decimos Si se pierden 150 personas Al mes Y se mueren 350 personas Por la violencia diaria Este país Está perdiendo 500 personas Todos los meses Cuando uno ve La voluntad política De los políticos Uno dice Realmente Aquí no hay Y la asamblea Sería la primera Que deberíamos De castigar A estos diputados En las próximas elecciones Y fijarnos Quienes hacen Lo que hacen ¿Por qué? Porque hay varias cosas Mira Si realmente quisiera Existir aquí Responsabilidad jurídica Y quisiéramos Que fueran efectivas Las fuerzas A la fiscalía Se le dotaría De un presupuesto decente Eso El presupuesto Sabemos que el presupuesto De la fiscalía No es suficiente Entonces El fiscal tiene siempre La justificación Cierta o no De que No tiene los recursos La policía nacional Todos sabemos Y aquí está el libro De Héctor Silva Donde hablan Los infiltrados De cómo está Infiltrada la policía Nacional civil Hablan de La gente no confía Dice esta encuesta De la pequeña empresa La gente no confía En la policía ¿Por qué se está perdiendo? Por los malos elementos Yo le aseguro Y no tengo la cifra exacta Pero si sé Que son más de 100 Jueces que están En proceso de depuración O tienen quejas Que no se han depurado Hablando de Hablando de jueces Por cierto Se decretó reserva Ya en el caso De Francisco Flores Que no sé Si esto Obviamente Parte Está respaldado Digamos Es una figura Legal que existe Pero no sé Qué tan sano Y digamos Prejuicioso Puede ser esto También Por el hecho De que la gente Ha dejado Digamos Está cuestionando Esta decisión A eso me quería referir Lo que sucede Es que hay que reconocer El por qué El juez Ha declarado Esta posición Y es que Desafortunadamente El caso De Francisco Flores Se hizo tan mediático Que Para Ya sea Favorecerlo a él O no favorecerlo El juez Ha tomado Esa decisión Porque Los juicios En nuestro país Se vuelven mediáticos Es lamentable Ver que la fiscalía No tiene los recursos Adecuados En estos momentos Para Dar ese combate De frente Porque La verdad Es que los empresarios Todos Tratamos de colaborar Pero En la pequeña empresa No tenemos los recursos Adecuados Como para poderle aportar Y decirle Mira aquí hay tanto Y muy bien Usted debe de pensar En apoyar a alguien Cuando es consecuente Con su manera De pensar Pero cuando En una semana Piensa de una manera La persona puede ser Muy honesta Pero si dependiendo Del momento Toma posiciones Diferentes Yo me confundo Su espíritu De conversión Va en el sentido De que Deje de ser hipócrita Y dialoguemos Con realidades Yo creo que Yo creo Que ahí hay que interpretarlo Porque la verdad Que una cosa Es que esté dialogando Con las maras Un interlocutor Como el caso De mi hand De lo que ha pasado A que vayan a dialogar Realmente Las autoridades Que tienen La responsabilidad Por eso es que yo entiendo La posición ahora Del Luis Del fiscal Es decir Dialoguemos Pero dialoguemos Sinceros Y yo creo que Hay que hacer algo Puede ser Pero ahí El punto está Más delicado Y el problema Con el fiscal También acuérdese Hay un puntito Ahí muy feo Que es Que la asamblea Lo tiene jalado De un hilo Si hacen las cosas Como ellos quieren Lo van a quitar Ponen a otro Que a otro Les haga los mandados Como hemos tenido Aquí un montón Los que se vienen A beneficiar El presidente De la república Los nuevos presidentes Y vicepresidente electo Mire ¿Cuál es el compromiso Que tienen realmente Combatir el crimen? Le van a dar la plata Que la fiscalía necesita Le van a dar a la policía Los recursos que necesita Van a depurar la policía Como sea Todo el mundo sabe Que hay que depurarla ¿Por qué no lo dicen? Entonces Ese es el punto Ah no mire Aquí la solución Busquemos una comisión Que diálogo Que ellos Que medien Apoyemos otra vez La tregua Y anda también Benito Lara Ahí hablando ya Que la tregua Como que no la van a Del todo quitar Y dejan Al señor Al papá de la tregua Lo dejan En el ministerio De defensa ¿Qué señales Son esas señores? Plan de gobierno Con respecto A la seguridad Él menciona Que van a desmontar Las extorsiones De manera estructural Es que Me parece un poco Desfasado Porque Hablar de Desmontar De la noche A la mañana Las extorsiones Es muy difícil Vamos a hacer Programas de prevención Con un nuevo Pacto de territorios Digo Pero ¿Cómo vas a negociar Los territorios Si cuando se negocian Territorios Para seguir delinquiendo Porque a cada quien Le reparten Usted va a estar acá Usted va a estar acá Porque la lucha Es entre pandillas Todos los funcionarios Convierten Sus diferencias Personales En diferencias Institucionales Ojalá Los funcionarios Nuevos Lo tomaran Profesionalmente Y no personal Cualquier crítica Se la toman a pecho Y ahí comienzan Los problemas Si no veamos El problema Entre Will Salgado Y el actual Presidente De la corte de cuentas Nosotros aquí No solo es en los medios De comunicación Solamente Porque también Aquí por ejemplo Las víctimas No se les da Ninguna importancia Aquí la importancia Son los mareros Y hay que ver Cómo se condondean Y cómo se llevan Y las víctimas ¿Qué? Ellos tienen el derecho De matar a quien Le ronca la gana Ah pero aquí hay que Tratarlo con guantes Si no nos va a venir La OEA Encima hay que tratarlo Con guantes de seda Esas son las cosas Que no son consistentes Estas empresas De seguridad Ciudadana Todos sabemos Quien es el dueño Del grupo 4 Ex ministro De gobernación Ex diputados Del gobierno De Antonio Saca Todos sabemos Quien es el dueño De una de las compañías De seguridad Más grande Que hay ahora En el país Muy ligado Al gobierno actual Pero la gran duda Que existe es Alguna vez Algún ministro De defensa O algún ministro De seguridad Tiene una compañía De seguridad Es que esa es La gran pregunta Entonces Si sumáramos Yo creo que andamos Cerca De los 80 O 100 mil Agentes De seguridad Privada Contra 16 mil Policías Entonces ¿A dónde está El negocio? ¿Qué puede hacer La policía nacional Civil Contra Aproximadamente 350 mil Mareros Porque dicen Que hay 60 o 70 mil Mareros Pero cada uno Tiene familiares Cada uno Tiene hermanos Tíos Primos Abuelitas Que muchas veces Son las que venden La marihuana En las comunidades Entonces O sea Tienen que entrar Al paquete Claro La seguridad ¿Quiénes ocupan La seguridad privada? De las Empresas grandes Porque la pequeña Y mediana Empresa no tiene La capacidad Como para pagar La seguridad Pero tiene Sus ventajas Porque no extorsionan A la empresa grande Bueno Hagámonos esa pregunta ¿Por qué las extorsionan No están en la empresa grande? Ellos tienen Su propia seguridad Si nosotros Tuviésemos Esa capacidad Como para pagar Seguridad privada A lo mejor Las extorsiones Serían menos El Estado No sirve ni para Cuidar su propio Estado Claro Entonces no puede Tiene que ponerse Seguridad privada Y entonces ¿Qué estamos haciendo Con la academia? ¿En qué estamos trabajando? ¿En que Estos policías Que están saliendo ¿Qué están haciendo? Ahí podrían mandar A todos estos comisionados Que tal vez Ahí no van a tener Tanto para hacer Negocio y trafique Pero Eso ya es corrupción Definitivamente Por eso te digo Está bien Que denunciara Flores Y está bien Que denuncie otro montón De corrupción El problema Es que no ha denunciado A la que tiene adentro ¿Cómo se han adjudicado? ¿Cómo casualmente Ahora pasa De un extranjero A una persona Que está alrededor De toda la seguridad privada? Yo creo que las personas Que de alguna manera A este gobierno Le han dado servicio Todos debieran De poner sus barbas En remojo Por dos razones Sencillas La primera El gobierno Que va a tomar posesión El próximo domingo 1 de junio Va a encontrar La caja chica Sin dinero Aquí hay cosas Que son increíbles ¿Cuánta gente Llevan a la gente Presa Y la meten A esas cárceles Que acaba de declarar El señor director De centros penales Que están En este periodo Se superinfló La población Y están hacinados Y cuando yo veo El cuartel San Carlos En el centro de San Salvador Un cuartel enorme Que no tiene Ninguna función Ya Y bueno Mira ya son estructuras Y son No del ministerio de defensa Son de nosotros Los ciudadanos Y por qué No la usamos Para eso Nadie se ha dado cuenta Que lo que tenemos Verdaderamente Es una guerra civil Nuevamente Que fue la que tuvimos Cuando la guerrilla Y el ejército Ahora la guerra civil Que tenemos Es de maras Entonces Alguien se tendrá Que dar cuenta Que eso es Lo que tenemos Que corregir Ahora ¿Qué podemos esperar De este nuevo gobierno? Pues hasta hoy No han dado señales De qué podemos esperar Uno puede hacer Su propio análisis Pero obviamente Sin tener los elementos Ni siquiera las luces De lo que pueden hacer Es muy atrevido En este momento Poder pensar Qué es lo que van a hacer Yo creo que habrá que darles Un tiempo prudencial Que no son los famosos Cien días Porque en cien días Nadie hace nada ¿Verdad? Un tiempo prudencial No de cien días Sino que las primeras señales En los primeros días Porque ya después La gente se va acomodando Y ya las cosas No cambian Entonces habrá que ver Si desde un principio En cada una de las instituciones En donde se han nombrado Funcionarios nuevos La mente es nueva La actitud es nueva Creo que se debe De depurar la policía Creo que está muy contaminada En segundo lugar Hay que modernizarla Yo creo que la policía Necesite mayores recursos No solo la policía No que la fiscalía Y todas estas instituciones Que combaten a la delincuencia Yo creo que en estos momentos Venir con lo mismo Porque esa es la preocupación Creo que el nuevo gobierno Tiene que evaluar La necesidad De poner gente adecuada Pero que no sea Del anterior gobierno Porque ya estos Ya vienen con la Contaminados también Y ese es un problema Porque se va a continuar Con la situación delincuencial En el país Y lo más peligroso Es que se le vaya a dar Beligerancia A la delincuencia Reconocerles Dialogar Sentarse Tregua Es reconocer Beligerancia Lo que tú acabas De manifestar Que estamos en una guerra Civil inmersa Y que nadie se ha dado cuenta Porque solo el hecho De estar ya hablando De que se van a Sentar a negociar Es reconocerle Beligerancia A la delincuencia Y como es posible Que a un delincuente Se le va a reconocer Beligerancia Esto es absurdo En ningún país del mundo Se le reconoce Beligerancia A la delincuencia No tengo nada Contra ese caballero Pero no me parece La posición de dejar Al señor ministro De la defensa Sobre todo En el problema Que ha estado Porque está inmerso En el problema De seguridad Creo que debe De cambiarse Creo que debe De quitarse Esa obra Alrededor de la tregua Y de empezar Y de empezar a hacer Un programa serio De cara a la población En la que nos digan Que quieren hacer Hasta el momento No hay señales Habrán en otras líneas En economía Posiblemente Han dado Más claro Por lo menos Que quieren dialogar Con la empresa privada Pero en este sentido Yo no encuentro No veo nada claro Para donde vamos En seguridad Y es un problema Que cada día Está creciendo más El problema De la criminalidad Que se haya aumentado En estos días Eso nos dio a conocer El fiscal Que iba a suceder Hace 6, 7 meses O sea Ya se sabía Que esto venía ¿Cómo se sabía? ¿A quién lo iba a hacer? A saber Pero que eso Ahora vengan a exculpar El presidente de la república Las pandillas No me parece Y lo que no me parece más Es que el nuevo gobierno No haya dado ya Algunas señales Por a dónde vamos a ir Porque si vamos a empezar El año Con que Benito Lara Va a nombrar otra comisión Para que se vengan A dialogar y a discutir Ya sabemos Qué van a hacer Nada La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto y más Es su programa de opinión Diálogo Con Ernesto López